Hola que tal señores, aquí tenemos ahorita la máquina de lavar, por segunda ocasión la estamos lavando ya, es una transmisión de una 2007 Nissan X-Terra 4.0 El motivo de que vamos a hacer esta pequeña introducción es porque nos hacen preguntas de que es lo que se le reemplazan y los problemas populares En esta 2007 Nissan X-Terra 4.0, desafortunadamente el radiador fue el que introdujo el agua adentro de la transmisión Y pues una vez con toda la corrección del agua, las partes desafortunadamente quedan con mucho mojo El sistema de válvulas, los helenoides, la computadora ya no se pueden usar desafortunadamente, necesitamos reemplazar los nuevos Las refacciones están ahorita, el case, extension housing, bell housing y todos los planetarios están en la máquina de lavado ahorita por segunda ocasión No les puedo mostrar porque está caliente la máquina, pero con mucho gusto, ahorita les voy a mostrar las refacciones que vamos a utilizar en esa transmisión Aquí tenemos lo que es el Overhaul Kit y esta vez tenemos una transmisión, una RE5-R05A, ese es el número de esta transmisión de esta Nissan X-Terra Vienen dos tipos de empaques aquí en el kit, es lo popular, tenemos todas las ligas, tenemos un set de sellos por las diferentes medidas Es uno para la bomba y los de extension housing por los que se lleguen a necesitar Tenemos todas las ligas, tenemos los sellos de la palanca selectora de los cambios, ligas de tambores, ligas de los tennis supports, ligas de la bomba, ligas de acumuladores Y las demás ligas y los misceláneos como filtros pequeños, checkpoints y las pequeñas ligas, el cual de estos pues como va a venir en el Valvary no vamos a utilizarlo Para las líneas que vienen ahí, sus washers ahí de reparación o de intercambio Unas pequeñas instrucciones que vienen aquí en el kit del kit de la transmisión Aquí unas ilustraciones de cuáles son las aplicaciones y todos los washers y los valeros de la posición de este lugar De esta transmisión Tenemos aquí su gasket 4x4, tenemos dos gaskets de la extensión por el estilo de Nissan y de Infiniti Tenemos aquí sus empaques de Valvary Estos son los empaques de Valvary que lleva esta transmisión Aquí tenemos ahora lo que son todos los clashes de la transmisión Tenemos aquí sus pistones moldeados que llevan dentro de la transmisión Estos son los pistones que lleva la transmisión, los cuales tenemos que reemplazar Como les menciono, todo lo que sea de liga, todo lo que sea de electrónico se tienen que reemplazar Los clashes se tienen que reemplazar Los estilos, platos de metálicos, si están en buen estado, no hay ningún problema Podemos darle un pequeño sand, después de que se laven, vemos, los inspeccionamos Si están reusables, los podemos reusar una vez más Pero lo que son los discos de pasta o clashes, eso sí, desafortunadamente no se pueden usar Aunque los veamos en una manera todavía pasable No, tienen que echarse a la basura Porque si ya tuvo agua, la pasta tarde que temprano se va a caer Y eso se tienen que reemplazar forzosamente Aquí tenemos lo que es su banda Esta banda la tenemos que reemplazar también Es la banda para esta transmisión Este es el Valvary De la transmisión de este Nissan Estos Nissan vienen los Valvary, cuando los ordenemos Necesitamos darles el V-Number en los dealers ¿Para qué? Para que nos den conforme al vehículo El Valvary correcto que debe de llevar cada vehículo Una vez reemplazado el Valvary Necesitamos hacer una reprogramación De lo que es la computadora que traen estos Valvary aquí internos Necesita reprogramarse Porque vienen los Valvary y vienen en blanco Necesitamos llevarlos a dealer Llevarlos a dealer O pueden tener alguna máquina Algunos de los aparatos para hacer la reprogramación Este es el Valvary de esta Nissan Que les digo que tenemos que reemplazarlo Por el motivo del agua Que agarran estas transmisiones Cuando el radiador se deteriora Como lo que pasó con esta transmisión Que estamos lavando ahorita Que va a ser la que sigue Ya que terminemos esta que tenemos aquí de Dash En la mesa A dispensar de poco espacio Nada más quería compartir con ustedes El proceso que se va a hacer Este es un Valvary de una Nissan Es nuevo Es original de dealer Viene aquí con sus conectores Su alambrado Su selector de los cambios Su computadora Todos los selenoides Sus dos sensores El input y el output sensor Vienen ahí Anexados a la computadora Esto es El Valvary Esto es el reverso La parte de abajo Donde está el filtro del Valvary De esta transmisión De esta Nissan Exterra Como les menciono Este Valvary Aunque sea nuevo Aunque sea de dealer Aunque lo pedimos Conforme el V-Number De la camioneta No podemos ponernos A manejar la camioneta Porque estas computadoras Vienen en blanco Necesitamos reprogramarlas Una vez que la instalemos Una vez que reconstruyamos La transmisión La instalemos en la camioneta Se necesita reprogramar Y entonces si La camioneta va a poder manejar Porque esta computadora Va a tener comunicación Con la computadora externa Que viene siendo el ECM Y este viene diciendo el TCM El Transmission Control Module Interno en la transmisión Aquí tenemos El torque converter Original De esta Nissan Exterra Desafortunadamente Como les digo Cayó agua Miremos como está El estado del aceite Es mucha más agua Que lo que es de aceite Y tiene un olor No es aceite exactamente A lo que huele Es un aceite Un olor Un poco desagradable Aquí está el torque converter Que vamos a reemplazarle A esta transmisión Ya una vez Que la reconstruyamos Y Estos son los Los aceites Que vamos a usar En esta transmisión Ya que lo restabremos Ya que la reconstruyamos Ya que la instalemos En el vehículo Como les menciono El proceso que vamos a hacer Vamos a quitar el radiador Original Vamos a hacerle Una limpieza lógica A las líneas de enfriamiento De la transmisión Vamos a sacar Lo más que podamos Del motor La suciedad de aceite Con agua que trae Ordenar un antifreeze nuevo Algún químico Que el autopartes Nos va a mandar Para ponerle Y hacer la limpieza Del motor También Ya que hicimos Esa limpieza Entonces si Con el radiador nuevo Vamos a ponernos A ponerle su antifreeze El líquido Hacer la limpieza Al bloque del motor Y entonces si Ya conectar Las líneas De la transmisión Y ahora si A ponernos a trabajar Con esta camioneta A confianza Porque ya vamos a tener Su radiador nuevo Ya no va a haber Ningún peligro De que se vuelva Otra vez Las celdas del radiador A romper Y hacernos el desorden En la transmisión De echarnos Todo el antifreeze A la transmisión Quemarnos la transmisión Quemarnos computadora Lo que es el valvary Echárnoslo a perder Todos los selenoides Y lógico Tener que reconstruirla Por el radiador Señores Estas son las refacciones Que tenemos que reemplazar Cuando le entra agua A una Nissan Nos hacen preguntas Por ahí Que es lo que Los problemas más comunes Ese es uno De los problemas más comunes Tenemos un Nissan Pathfinder Una Nissan Pickup Una Nissan Titan Una X-Terra Una Frontier Desafortunadamente Ese es el problema Número uno Después Brake Selenoid Es algún selenoid Alguno de los Del TCM Que se llega a lastimar Detallitos así Pero este es un problema De los más graves Porque hay que reemplazar Absolutamente todo Y hacer una restauración O reconstrucción Completa de la transmisión Señores Ojalá les sirva de algo Que sea de beneficio En los thumbs up Suscríbanse al canal Estamos aquí Para servirles Y toquen por ahí La campanita Para que detalles Como estos Les llegue inmediatamente A su canal Y ojalá Y les sea de beneficio Señores Que tengan muy buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!